Y tenga mucho cuidado porque los denominados jaladores están operando en diferentes zonas del departamento y no solamente en la ciudad de La Paz, están en diferentes partes del país. El último caso llama la atención por la violencia con la que le arrebatan las pertenencias a su víctima. Y no solamente le quitaron las cosas de valor, sino también parte del cabello. Presten atención. La policía se ha repetido ya por cuarta vez en la calle. En un lugar de esta vación sin cabello estaba la muchacha. La policía más de una hora y media ni así llegaba. No es la primera vez que los jaladores o los delincuentes están presentes exactamente en este tramo, en esta avenida de Vino Tinto. Hemos escuchado unos gritos y vivimos nosotros casi ahí. Hemos salido como vecinos y le hemos visto ahí botar a la muchacha. Y gritaba, decía, era un autoplomo, era un autoplomo, ayúdenme, ayúdenme. Pero no podíamos, teníamos miedo de moverla por ahí, algo le podríamos haber fracturado. Estamos ya pues temerosos, las movilidades aparecen y como si fuera pista de carreras, corren y desaparecen. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera ocasión que pasa estos incidentes. Hemos mandado N cartas a la alcaldía, hemos mandado, hemos dado parte a la policía, pero es caso omiso. Hemos presentado esta carta para hacer rompemuebles, mira, ahí están los besos. Cartas y más cartas y no hay una respuesta. Ahora hay una muchacha que está herida, no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones y las autoridades hacen caso omisor. Ya no se puede caminar solo, ni entre dos, ni entre tres, ni nada. Esta calle y la otra calle, hasta la parada 133 es peligroso. De esta igual hacen del cabello, de la ropa, la garra y la mochila, lo quito. Ha habido asistencia pronta de la policía, ni de las ambulancias, hemos llamado como vecinos. No hemos tenido respuesta. Eran aproximadamente las nueve de la noche con 50 minutos, zona vino tinto. Vamos a repasar el video una y otra vez. Vean ustedes cómo sufrió esta muchacha, esta joven que fue arrastrada por los denominados jaladores. No solamente le jalaron el bolso, la capera, sino también el cabello resultó herida porque un mechón de su cabello, de su cuero cabelludo, quedó fuera. Así, adolorida, quedó en el lugar. Incluso habían perros, perros que estaban en el lugar y que ladraron por lo sucedido, seguramente intentando alertar a los vecinos. Era un vehículo de color plomo con el letrero de taxi que aparentemente ya estaba merodeando en el lugar. Y así quedó la muchacha. Los vecinos salieron de manera instantánea a poder socorrerla, pero ya el vehículo se había ido. Y eso no es todo. Seguimos hablando del tema, Bania. Así es, Luciana, sorprendente la forma de actuar de estos delincuentes con tal violencia. Pero al día ha llegado hasta el lugar de los hechos, Federico Camacho. Adelante. Estamos en la zona de Vino Tinto donde ha ocurrido este hecho, ¿no? Donde los vecinos están cansados y alarmados por la creciente inseguridad. La situación es realmente grave, lo que dicen los vecinos y ahora la víctima que se siente amedrentada. Federico. Esto es lo que pasó y esto es aún más impresionante. Yo estoy sobre las huellas, seguramente los tenis de la persona, de la mujer de 23 años. Yo te la voy a mostrar a continuación. Mira desde donde la arrastra. Son más de 20 metros y aparentemente este es el tenis de la muchacha que fue arrastrada absolutamente todo este trayecto hasta llegar, te digo, hasta ese lugar, hasta esas plantas. Más o menos a esa altura la muchacha ha sido arrojada ya por parte de estos delincuentes. Se habla de dos personas que han estado justamente en este lugar. Los vecinos están consternados por la situación. Veíamos mechones de cabello en diferentes sectores que van atirados, justamente arrojados por los delincuentes quienes una vez la dejan en este punto van cuadras más abajo dejando rastros del cabello que le habían arrancado a esta víctima que ahora se encuentra hospitalizada. Ahora hemos tomado contacto con ella, bueno, en todo caso con sus amigos de trabajo porque tenemos entendido que ella vive sola. Retornaba de seguro de la universidad, del trabajo en este trayecto es que ha sido encontrada por estos delincuentes que como bien lo vemos, no sería la primera vez. Los vecinos de todos los sectores de acá de Vino Tinto, al ver nuestra presencia llegaron, se organizaron ya con letreros y la preocupación es muy grande, señor. Uy, demasiado grande. Bueno, pues muchas gracias a Bolivisión primeramente por acudir a nuestros gritos porque ya es demasiado, ya es demasiado. Bueno, imagínense, allá en la esquina de la cancha, yo he visto personalmente un domingo, han asaltado a una señora. Por allá, muy cerca. Donde las rejas amarillas. Todo este sector ya estamos ya de miedo. Yo pido a los medios de comunicación, por favor, que el retén que estaba aquí en la cancha litoral de la Liga Deportiva, que se habilite, que nos devuelvan el retén policial. Necesitamos otro retén aquí atrás. ¿Dónde es? ¿Dónde es aquí? ¿Está vacío este retén ahora? No, está vacío. Se lo han agarrado de la Liga Deportiva. Entonces, eso es este retén de nosotros. Nosotros pedimos a los, por el medio de comunicación, que nos den retén policiales, por favor. Necesitamos, aquí atrás también necesitamos. Y otra cosa, y de los policías, los policías vienen a hacer el resguardo en la mañana. Vienen a venir a la cancha. Otro de los factores que les cuento son las luces, que por este sector... No hay, no hay luminaria. No hay luminaria. Necesitamos cámaras luminarias, por favor. Pedimos eso al alcalde, al presidente que nos dé. Porque no es posible que esperen que haya muertos. ¿Para qué? Para que nos hagan caso. Y recordando un poco, Bania, estuvimos presentes también en otra situación de jaladores. No es la primera vez. Y lo que hacía mención, no ha cambiado absolutamente nada desde aquella visita que tuvimos con este tema. El tema de la luminaria, el tema de incluso un rompemueles, piden ustedes, porque esto, sin duda, es parte estratégica para que los delincuentes, a las personas que los dejan en la avenida principal, tomen este trayecto, vienen a pie a toda hora, en horas de la noche y obviamente... Sí, lamentablemente, nosotros ya hemos mandado cartas a nuestras autoridades, pero hasta el momento no nos responden. Este es el cuarto asalto que hay. El de ayer fue el más grave. Y no tenemos luminaria. Hemos pedido rompemuelles, hemos pedido cámaras de seguridad, iluminarias, y hasta el momento nada. No sé qué están esperando nuestras autoridades para podernos ayudar. Nosotros ya como vecinos nos estamos organizando. Ya de una vez vamos a poner rompemuelles, cadenas, porque si nosotros no nos cuidamos, las autoridades no hacen nada por nosotros. Realmente pedimos a Dios que la señorita que está ayer le han asaltado esté bien y se recupere pronto. Y si vemos con detalle justamente las imágenes las cuales nuestros reporteros nos las han brindado, Bania, tú puedes ver, en este trayecto la desesperación de la mujer trata de abrir, o incluso los delincuentes, al no poder separarse o arrojar a la mujer, abren la puerta y es que la dejan tendida en este lugar. Lo reiteramos, ella se está recuperando. Hemos tomado contacto con los amigos, compañeros de trabajo de Gabriela, la mujer de 23 años que está ya restableciéndose psicológicamente, mímicamente. No hemos querido hablar con ella, respetando obviamente la situación y obviamente la consternación de todo este vecindario. Como tú puedes ver que a esta hora de la tarde, bueno, se ha dado cita para hacer conocer su preocupación respecto a lo que acaba de pasar hace algunas horas nada más. Hablamos ayer a las 9, 10 de la noche, ¿no? Ahí está, y es el pedido de la población. Un factor común en diferentes zonas y barrios de La Paz y a nivel nacional, seguridad. Demandan presencia policial, la luminaria también. ¿Qué pasa con el módulo policial que ahora es ocupado por otro sector, otro grupo de personas para hacer deporte cuando este lugar justamente está para dar seguridad a esta población, a este vecindario? Y miren las imágenes en la parte central de su pantalla. Es increíble la forma como los delincuentes actúan con total violencia, ¿sabe? Le arrancaron mechones de cabello a esta mujer, a la víctima. Operan así en este taxi. Se acercan a la víctima, la jalan. No les importa absolutamente nada. Mira, hasta zapatos. ¿Y esos zapatos, Federico? Pania, si me permites, por favor. Mira, esta señora acaba de vernos y lo que yo decía, menciona hace minutos nada más, el arrastre que se tiene en este lugar, eran los tenis, las huellas que veíamos. Y usted, señora, hace un mes... Casi en la calle Eduardo y ya que se... Pasó un mes. Lo mismo. Mira las condiciones en las cuales han quedado estos zapatos, estas botas. ¿La arrastraron? El taxi original es de casi... Destrozados. Todo, todo, pura sangre, ¿sabe? Es un taxi blanco. Que circula por el lugar. Sí. Y como he visto en el canal, quería venir a ponerse también esa nota, ¿no? Pero claro, salen los vecinos alarmados. Es un taxi blanco, largo, es así. Ahí está, el taxi está identificado. Estas imágenes se las estamos enviando también a la policía para que los busquen, para que atrapen a estos delincuentes. Y haremos seguimiento a través de nuestros noticieros en la noche para ver qué sucede en este lugar. El tema de la luminaria es fundamental en la zona de Vino Tinto porque los vecinos están cansados por la delincuencia que hay en la zona. El Día investiga desde el lugar de los hechos. Miriam.